Era definitivamente la crónica de una salida anunciada. Tras la derrota frente a la Selección Paraguay, incluso antes ya se hablaba de la salida de Gustavo Costa al frente de la Selección Nacional. Se termina un ciclo, cuatro fechas de eliminatoria, diez partidos jugados, dirigiendo Gustavo Costa, una sola victoria, un empate y ocho derrotas marca el ciclo del técnico argentino, que llegó con muchas luces, sobre todo en cuanto a su pasado exitoso en clubes de Sudamérica. Y asumía el reto de la Selección Nacional ante una realidad de que él sí se había enterado, pero que no conocía. Y en el camino es donde se da cuenta de la situación que lo iba a acompañar en este proceso rumbo a la próxima edición de la Copa del Mundo 2026 que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá. Es cierto que se corta un ciclo y allí hay muchos puntos que tomar en cuenta, porque esta información nosotros ya la conocíamos que se había comunicado a Gustavo Costa la decisión hace tres días atrás. Pero bueno, en las instantes nada más se oficializa por parte del cuerpo técnico y la fuente que los maneja como información de que recién han sido comunicados de esta decisión. Yo creo que el cambio de técnico no va a mejorar absolutamente en nada. Todas las falencias que venimos, programas tras programas, de hace mucho tiempo comentando, analizando, tratando de buscar alguna solución para nuestro fútbol. No va a cambiar nada, es muy difícil. Es cierto que Sago conoce el medio, si es que él sería el nombrado, creo que por ahí va el camino. Pero hay otras cosas que hay que cambiar. Primero, a mí me gustaría saber, lamentablemente cuando Costas llegó, no presentó ningún proyecto. Ni es lo que nosotros necesitamos. La verdad es que ha sido un secreto a voces confirmado, ¿no? Porque el partido contra Paraguay era el pasado martes y ya desde el día siguiente empezaban a correr informaciones acerca de que no iba a ir más Gustavo Costas. La información que se ha manejado, si bien es cierto que, por ejemplo, en vamos ya estos días, ya había una versión en la que desde la federación aseguraban que ya habían comunicado esta decisión al cuerpo técnico, desde la parte del entrenador hasta hace escasos minutos no confirman que nadie les había dicho nada. Es más, ante la llamada invitan a que sea una cosa de resolver ante abogados, porque ya no tienen nada que hablar. Entonces aquí entra la parte de cómo se maneja este tema. Para mí refleja otra vez improvisación, refleja que no hay un proyecto como dice el profe en cuanto a Tizago, es el sustituto.